Acusan a la diputada del MAS Celia Quispe de falsificar firmas para transferir una concesión minera en el municipio de Sorata. De acuerdo a la denuncia, un grupo de personas con poder político, entre ellos una concejal del municipio de Sorata, el exalcalde, el vicepresidente de Fede Comín y la diputada del MAS estarían generando conflictos en varias comunidades y cooperativas mineras. Piden a las autoridades la inmediata intervención. Sí, hermanita, la señora Celia Quispe ha falsificado firmas, hermana. Ahora yo estoy procesando proceso civil, estoy procesando con proceso civil, hermana. También de mis compañeros titulados, igual está falsificado, hermana, de toditos, porque habíamos confiado a ella, como es de comunidad conocida también, nos ha pedido para pagar patentes mineras, hemos confiado en ella porque es conocida también de ahí, entonces sus papás también, entonces nosotros hemos confiado, con esa confianza habíamos dado un monto de dinero hermana periodista para que pague patentes mineras, pero resulta que año pasado ya ha habido un conflicto, entonces en eso ya habíamos, nosotros habíamos ido a Aham, entonces resulta que ella nomás ya aparece en Aham como dueño, ya nosotros nuestro nombre ya no había figurado porque hermanita, ese es mi reclamo, eso yo de falsificaciones de firma, hermana, y nunca nosotros habíamos firmado a Aham para poder dar un, este, un, hay que ir a un notario para poder firmar un poder, nunca hemos ido, hermana, nunca yo he ido, nunca, nunca jamás he ido, habíamos dado poder a hermana, todo es falsificado, hermana. Ahora a mí, a los demás, a mis compañeros desconocen que no somos nada, y entonces aquí tengo testimonio, hermana, nosotros somos pues dueños, habíamos comprado aquí papeles, no puede mentir pues.